Soy Cárcamo, el forjador del dolor, un luchador profesional de la República de Panamá con más de 10 años de carrera. Me convertí en un gamer gracias a mi padre que me regaló un Atari 2600. He decidido compartir mi pasión con el mundo y esparcir mi amor por el horror, el anime y las buenas vibras. Desde el infinito hasta el más allá. Esto es Cárcamo Gaming. ¿Qué pasó mis carcamaniacos? Les habla su campeón, extremo sudamericano de la Guarda Ecuador, pero de Panamá, Cárcamo, el forjador del dolor. ¿Qué pasó? Y bienvenidos. Estamos ahora en la cuarta figura, que por supuesto ando de rosadito, macho que se respeta, usa rosada. Así como Bret the Hitman Hart. Y como les decía, los Power Rangers, los Power Rangers. Los Caballeros del Zodíaco, se puede decir que eran como los Power Rangers del anime, con todos sus colorcitos. Seguía de rojo, Shiryu verde, el otro azul, Shun rosadito, y aquí como azul con plateado y algo de naranja. Pero bueno, en fin. La cosa es que muchos dicen que es el Moon, pero para mí eso es debatible. Para mí los Power Rangers del anime son los Caballeros del Zodíaco. Y bueno, en fin. Cállate, idiota. Vamos a comenzar con este review. Tenemos a Shun de Andrómeda. Y bueno, Shun no es exactamente rosado, pero se asemeja un poquito al... es como algo tirando a rosado. Así que bueno, arranquemos de una vez. Seguimos con el cuarto Caballero de Bronce en esta línea de Jax Doh. Tenemos los Tanda, el cuerpo, la ropa, tres pares de mano, cuatro expresiones de rostro, el cabello, la caja y la armadura en miniatura. Como les comenté en videos anteriores, la calidad de cada figura no es consistente. Por ejemplo, el brazo derecho está suelto. Ojo, no está roto. Al menos no pareciera. Pero se sale muy fácilmente. Vamos a vestir al chiquillo. Y más adelante les hablo de las otras cagadas. Miren que no pasé tanto páramo con el pantalón ni el suéter. Sin embargo, Shun lo usa por dentro. Y aquí me las ingenié para poder hacer esto con un destornillador. Regresando a sus defectos, ¡Chala! Tienen con el lado derecho. Porque su mano derecha no articula en todas las direcciones. En comparación con su mano izquierda, como pueden observar. Considerado como el más noble y pacifista de los caballeros de bronce, secretamente elegido por Hades, nos llega Shun, el portador de la armadura de Andrómeda. ¡Hola muchachos! ¡Salud! El destino de Shun cambió radicalmente cuando en el sorteo que se realizó para seleccionar su entrenamiento como caballero, la suerte lo escogió para ir a la Isla de la Reina Muerte, cuyo lugar cuenta con las condiciones más difíciles para sobrevivir. A todo esto, Shun de solo 5 años, se consideraba como el más débil de los 10 aprendices para portar las armaduras de bronce. Y los mismos pensaban que no iba a resistir, incluyendo a su hermano mayor, Iki, quien se ofrece para ir en su lugar. Ahora, al fin llegó el momento de elegir a dos para el honor de representar al Distrito 12 en los 74º Juegos Anuales del Hambre. Shun irá a la Isla de la Reina de la Muerte. ¡La Isla de la Muerte! ¡La Isla de la Muerte! Necesito unas vacaciones, iré en su lugar. Shun se dirige a la Isla de Andrómeda, que era el lugar donde su hermano viajaría originalmente. Bajo la tutela del santo caballero de plata, Albiore de Cefeo, el peliverde no solo aprende el combate de cuerpo a cuerpo, sino que también aprende a usar las cadenas como armas, que es la tradición para todos los que se preparan en esa isla. Algo un poco extraño si le metemos mente, ya que la mayoría de los caballeros no usan armas en el anime. A los 13 años, ok, para que sepan, para su información, tomen en cuenta que la mayoría de los personajes de este anime tienen entre 13 y 15 años. Así que, todos estos chiquillos se están sacando la madre para nuestro entretenimiento. Como les decía, a los 13 años, Shun pasa la prueba de la constelación de Andrómeda, que está basada en la historia de la mitología griega, cuando sacrificaban a la princesa del mismo nombre ante el monstruo marino Kraken. Andrómeda fue atada con cadenas en una roca en alta mano. De esta misma forma, Shun pasa la prueba para usar el ropaje divino de bronce. Dicho sea de paso, viene bajando mi última queja. Lastimosamente, la armadura llegó con un solo cacho y busqué por todos lados dentro de la caja para pegarla con Crazy Glue y jamás la encontré. Por ende, la bautizo como Aldebarán de Andrómeda. El caballero de Andrómeda es conocido por su carácter pacífico y a pesar de tener un gran poder, su objetivo es evitar pelear para no lastimar a sus oponentes. Pero si lo buscas, lo encuentras, papá. Su alma es tan pura que por ello fue elegido por el mismo Hades, el dios del inframundo. Shun es una persona tranquila, relajada, sereno, inofensivo, sumiso, pasivo y siempre piensa en sus amigos. Me pregunto en qué estará pensando en este momento. Como era de esperarse, tenemos nuestra cuarta parte para armar el ring de las batallas galácticas. Estamos en la recta final. Dejando el relajo, Shun posee una técnica secreta que es una de las más poderosas entre los caballeros de bronce. Su cosmos se eleva a un nivel que ejerce poderosas corrientes de aires capaces de destruir los santos ropajes de los caballeros. Dicha técnica es llamada la tormenta nebular. El calor de la constelación de Andrómeda le da la reputación de el quitafrío. Y así como dice el Dicha, lo que pasa en la Casa de Libra se queda en la Casa de Libra. Después del infame incidente de Brookby Mountain, Shun y Yoga se hacen los mejores amiguis. Eh, confidentes si prefieren. Yoga salva a Shun, Shun salva a Yoga y continúa el cosmos del amor en FM Corazón. FM Corazón. ¡Mamá! 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 Quiero pensar que a estas alturas ya he creado un poco de interés en ustedes para que vean Caballeros del Zodíaco o Zen Seiya. Está en Netflix, por el amor a Dios. Así que la pueden ver, no hay excusa. Yo crecí con Caballeros del Zodíaco en 1995. Estaba, para que tengan una idea, estaba en mi primer año de la secundaria. Eso, bueno, le hicimos primer año en mis tiempos, ahora le dicen como, creo que séptimo grado, una cosa así. La cosa es que, hey, yo amo Caballeros del Zodíaco, yo sé que debería hacer review de los juegos y créanme que eso es otra historia. Crecer siendo fanático de Caballeros del Zodíaco en la parte de videojuegos era hasta más difícil que los juguetes. Pero eso más adelante. Por supuesto, déjenme sus comentarios en todas las redes. Estoy como Carcamo Gaming en todos lados, hasta en la Luna, hasta en Mirka, hasta en Pornhub, hasta donde ustedes quieran encontrarme, ahí lo van a hacer. Y bueno, en fin, los dejo por ahora y ya viene, viene mi favorito, Icky the Phoenix en el próximo video. Así que, por supuesto, esto fue Carcamo Gaming. Carcamo Gaming. Carcamo Gaming. Carcamo Gaming. Carcamo Gaming. Carcamo Gaming. Carcamo Gaming.